Chavales, el día después de la Maratón Bajo Tieta, Charlie, ¿qué recuerdas de ayer? Carrera muy divertida, rápida, hicimos tiempo merecido, pero hubo momentos de sufrir, pero muy bien, muy contento con el resultado y nada. Otro año ya veremos si venimos, pero es posible, chicos. La valoración de lo que ha sido, macho, de la organización. Muy bien, muy bien, la organización de 10. Estaban ahí todo el rato ofreciéndote qué es un cubata, qué es un tal, está muy bien. Corre, corre, que te llenan los botes, que te llenan los botes, que te llenan los botes. Y la gente ahí con vasitos, no, no, tranquila, tranquila, para, ahora aquí a tomar algo relajado. Y lo mejor, todo bien señalizado, mucha gente en los cortes, cuando te pierdas. Es posible que te atrofeeas un coche. Faltaba chuletón en los habitaciones, pero eso sí lo eché en falta, yo lo pregunté en todo. Sí, sí. ¿Había un habituallamiento? Un señor que estaba haciendo una barbacoa, que no sé si era un habituallamiento. Nosotros hicimos el amago de parar, ¿eh? Paramos aquí, dijeron. Estaba sin hacer los chorizos cuando llegamos todavía. Creo que de 1.500, 1.400 hicieron esa gracia. ¿Cuánto salió de nivel a vosotros? 4.000 metros. 3.967, creo. El cartelito ponía 3.500 y... Y no paraba de subir. Y no paraba de subir, ya. Estaba contadora que vamos. Yo dije como 100 veces, esto, ahora ya bajaba. Y nunca bajábamos. Y no, sí, otra vez para arriba, ¿no? Otra vez no, y no, otra vez bajada, otra vez para arriba. No, pero bien, no, estuvo chulo. No miraba, pues yo los últimos... Sí, sí, los últimos 90 kilómetros se hicieron ya largos. Pero bueno, hay esos repechines que dolían ya. Pero en esos carreras la gente viene preparada. Aquí no puede ni... No puedes traer la cesta, ni puedes traer... No, no todo el mundo viene preparado, ¿eh? Eres el descender del equipo, a ver, ¿qué es esto? Las bajadas, lo mejor de las carreras. Yo iba allá que se me saltaban las lineas, iba... Ahí adelantando a estos cosudos, por dentro, por fuera, hasta que uno se me cruzó y... Y por ser buen saboritano dije, vaya... Que yo cobia que sé con lo que cuesta la rueda. La croquetilla. Ahí en la croquetilla. Ya me caigo yo, ¿no? Hice el rebozado, hice el rebozado. El rebozado. El riguitón. Pero bueno. El Brikindan. Pero lo mejor es el postcarrera, ¿eh? No he vivido tanta cerveza en la vida. Impresionante. Estuvo bien. Llegó, llegó... Me dio una cerveza antes de empezar. Exactamente. El día antes. Llegó José Pablo aquí al motorjón este, se tumbó así, como que estaba de rejaca. Estoy mareado, tío. Hay que decir que yo hice la corta, que son solo 70, lo acabé a la una y venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam, hasta que llegaron estos. Al 5 o 6 llegaste. Tú fuiste a hacer tiempo ahí, ¿eh? O sea, es por la cerveza. A ver, no visteis a duchar para la cama, porque fui a hallar que ya no va. Un cebollón. Es la ventana metabólica esa, ¿no? Tú ahí la aprovechaste bien. La aprovechaste bien. Me he salido barata la carrera. ¿Cuándo nos vemos, burricos? Dale... Es mojado. Aquí abajo, dejo el enlace de los burricos. De verdad, ir a seguir a estos tres figuras. Suscribiros y darle a like. ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! Adiós.